El universo es un lugar increíblemente vasto y en constante evolución. A medida que exploramos el espacio y observamos las estrellas y galaxias distantes, hemos descubierto que el universo no solo es grande, sino que también está creciendo. Esta expansión fue evidenciada por primera vez por el astrónomo Edwin Hubble en la década de 1920. Imagina que todas las galaxias están alejándose unas de otras como puntos en la superficie de un globo que se infla. Esta expansión significa que el espacio en sí mismo está aumentando entre las galaxias, lo que nos lleva a la fascinante conclusión de que el universo se ha estado expandiendo desde su inicio en el Big Bang. Esta observación nos ha permitido estimar la edad aproximada del universo y entender cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. A medida que continuamos explorando y descubriendo más sobre el cosmos, nos asombramos ante la inmensidad y la dinámica constante de este vasto y enigmático universo.